Mentira, no, otra vez. ¿Puedo decir que es mentira lo que dice que le ofrecieron 5 millones de pesos? Que lo hayan torturado, que lo hayan pegado. Todo lo que salga de la boca a estos imputados es mentira. No le crees, nada. Absolutamente, nada. Yo, pará, perdóname. Yo sí. O sea, perdóname, digamos. Yo creo que esas cosas suceden, ¿no? Mirá, hoy el tráfico humano es el segundo delito más lucrativo del planeta. Para el año 2029, en 5 años más, va a ser el primero, superando al narcotráfico. Seguido por la venta de armas. Hoy la comercialización de bebés, hay una tabla. Incluso yo lo pasé a la producción. Un bebé en la República Argentina oscila los 50 mil dólares, que son algo así como 75 millones de pesos. Nosotros nos permitimos darle un, mandarle un mail a la jueza, explicándole y mostrándole nuestra información a nivel Sur, Centroamérica y el Caribe. Y de la importancia de mostrar, elevar la recompensa de 5 millones, pasarla a 75 millones. Lo cual equipara los 50 mil dólares. ¿Es por eso que Burlando ofreció 50 mil dólares? Entiendo que el doctor Burlando se tomó mi frase, pero igual no importa. Lo más importante es el resultado. No importa. Desconozco lo que ofreció el doctor Burlando. Igualmente lo tiene que ofrecer el Ministerio de Seguridad y la Justicia. Y ese dinero, a diferencia de otros casos que pasaron en Capital Federal, como el caso del Peruquero, cuando hablamos de provincias o de pueblos reducidos, por mi experiencia, perdón por ser autorreferente, pero por mi experiencia, debería estar ese dinero físico metálico, por ejemplo, 9 de octubre, 9 de julio, perdón. 9 de julio. Pero está poniendo ese dinero ahí, esos 75 millones de pesos y un número local, no un 134, no un 145, que dicho sea de paso, esos números fuera de horario laboral, demoran hasta 10 minutos en contestarse. Eso es algo también a modificar. Debería haber un WhatsApp local en donde la gente pueda animarse a denunciar. Paralelamente a eso, hay que tomar estrategias diferenciales. Empezar a generar contrainteligencia civil, talleres, conformar redes de colaboradores. Bien, ahí volvemos con Ale Pueblas el 9 de julio. Seguimos porque hay movimiento allí en la ruta. Seguimos detrás de todos los rastrillajes que se están realizando en el día de hoy. Ale. Así es, Pablo. Acá volvemos a uno de los puntos donde se armó una carpa de campaña. Fíjate, allá hay 1, 2, 3, 4, 5 patrulleros. Ya pusieron baños químicos también. Armaron todo una especie de centro de operaciones. Hay una carpa también del ejército argentino. Está todo diagramado y armado ahí como base de operaciones para las diferentes lastraciones que hubo en el día de hoy. Que es un apellido de la jueza. ¿Recordemos eso? Sí. No es porque alguien se quebró o algo, sino que la jueza no tiene absolutamente nada y tiene que buscar algo. Porque si no, próximamente vamos a tener mucha gente en libertad. Y sí. Si la jueza no encuentra y no puede determinar qué pasó en esa hora, que no se sabe qué pasó, va a estar muy compleja para mantener tras las rejas a las personas que están detenidas. Claro, porque ahora ya llegan los tiempos donde van a tener que decidir sobre su libertad o no. Por ejemplo, yo sé que hay una intención de la jueza de darle una morigerada a la Uderina, por ejemplo. ¿Sería lo lógico, Juan? Seguimos con vos. Ale, no te me desconectes que te quiero preguntar muchas cosas. Dale, Juan. A ver, mucho más que se tomaran una sopa en la casa de la abuela, no tiene la jueza. Por eso la desesperación, por eso el domingo, cuando Ale estaba en un rastrillaje, la jueza y después el fiscal se comen una curva y están desesperados. Los citan a Maciel de nuevo porque, bueno, los tira un dato, fueron, ahora acá vas a tirar otro, van. O sea, no tienen nada, por eso es muy difícil, cuando no hay nada, que estos imputados se están haciendo un picnic. Va este y dice, a mí me dieron plata, va la Uderina, que ya tuvo distintos equipos de abogados, coacheadas, es un disparate. Bueno, un poco es lo que nos viene contando Ale, ¿no? Que no hay, que no tienen, que no tienen elementos, evidentemente, para sostener la prisión preventiva de esta gente que está detenida, ¿no, Ale? Es que cuando termina el secreto de sumario hay que ver qué tienen. Ahora, en las indagatorias la jueza no consiguió absolutamente nada. Ahora, en parte de las declaraciones cada uno no tuvo absolutamente nada que ver. Méndez ahora, Benítez, perdón, Maciel que ahora está nuevamente declarando, hay que ver si la jueza puede sacar algo de ahí. Hay que ver qué pasa en esa obra muerta, ¿por qué? Porque si no llega a ser un rapto de un niño, chau, fuero federal, ¿eh? Hay que pasar la causa a la provincia. Bueno, yo estimo que por eso la jueza hoy se está asesorando, y esto va a servir mucho para la causa, para mostrar que acá no está el nene, o que no hay un cuerpo. Porque incluso también, si después de tantos rastrillajes que hubo acá, hoy se encuentra un cuerpo, bueno, muchas personas van a tener que dedicarse a otro tipo de trabajo, porque supuestamente estuvo la mayor tecnología del país rastrillando acá. Entonces, nos llamaba poderosamente la atención. ¿Se están haciendo rastrillajes? ¿Se están haciendo uno nuevo? Sí. En Chavarría se está haciendo uno nuevo, en lo que respecta a un río que hay ahí, un brazo creería que también es del Santa Lucía. En la zona de Chavarría, nosotros estamos yendo ahí, pero no hay señal. Hay simplemente una lancha de prefectura ahí dando un recorrido por los lugares donde se puede llegar a trabar un cuerpo bajo el agua. Y después hay un pequeño rastrillaje sobre la ruta 12, rumbo a lo que es Chaco, que es el recorrido que hizo el Forcarrojo. Claro, encima faltan elementos clave de la causa. Por ejemplo, la bolsa de arpillera no está. La bolsa de arpillera con la que parte Benítez hacia el naranjal para traer esa frondosa cantidad de naranjas con la que él tiene la expectativa de después volverse al pueblo y repartir, y que cuando van al árbol resulta que hay tres o cuatro naranjas. Otra cosa que no aparece es la remera de Benítez, la remera gris que se sacó, que hay quienes dicen que utilizaron algún tipo de producto como una ketamina para dormir al nene o paralizarlo. Hay otros que dicen, no, esto me están contando, me están diciendo, fíjate, no metas la pata porque la ketamina se inyecta o se aspira. Pero me confirman que sí, que es una manera, a ver, esto que te estamos contando, es gente que está trabajando en contra, trata de personas desde hace muchos años y conoce los métodos de captación. Pero por lo pronto es llamativo, digámoslo, es llamativo que la remera con la que estuvo en la excursión de la cual desaparece el chico no esté en manos de la justicia. Porque después se va al pueblo en moto, en cuero, con la remera anudada en el brazo y buscando un chico en el medio del campo y sabiendo que solamente está buscando una linterna para seguir tratando de colaborar en la búsqueda del chico, resulta que se interesa en emprolijarse, en decir, che, qué transpirado que estoy, me voy a cambiar la remera para estar un poquito más presente. Eso creo que es lo más sospechoso de todo. ¿Es raro o no es raro? Si hablamos, Pablo, Bobby, si hablamos de faltantes, podemos seguir listas de faltantes. Hay un montón, falta una lona azul, ¿eh? Antes de la lona azul, el cepillo de dientes de Lola, donde estaba el ADN, que se incautó, se secuestró, y eso no está, desapareció. E incluso, más aún, de los 27 celulares secuestrados, había uno que le faltaba el chip y la memoria SIM. ¿A quién no saben de quién era? ¿De quién era? Del comisario Maciel. Ah, ¿es el teléfono corporativo? Tenía dos teléfonos. Tenía dos teléfonos. Sí, uno que está identificado como sin nombre, pero bueno, es ahí. Entonces, partimos de la base que el delito de tráfico humano, de trata, no solamente es el segundo delito. Hoy en la Argentina tenemos 21.948 búsquedas activas. 21.948. ¿21.948 búsquedas en este momento? En este instante. El 50% de ellas son de menores de 17 años. O sea, el problema es dramático, es mucho mayor a lo que estamos viendo. Acá estamos reclamando justamente por un chico, por Loan, pero el promedio nos da que si hay 3.115 desapariciones por año, es decir, más de 8 por día, estamos ante una nueva era criminal que tiene que ser abordada de una forma diferencial. Yo recién veía en la pantalla también, en el urgente que estaba ese micro con los policías, hay una... Hay la imagen que traía Diego Traferi, siempre. Burres Brandt, creo que es de Einstein, dice, ¿cuál es la definición de estupidez? Intentar una y otra vez la misma estrategia y esperar resultados distintos. Y eso es lo que está pasando. Yo realmente estoy un tanto indignado con la situación, por eso estoy haciéndole tanto seguimiento a la jueza, creo que le habré mandado 50 mails ya, gracias a Dios, hoy en la mañana me contestó, y estoy esperando que me dé incursión en la causa para poder colaborar y llegar esto a buen puerto. Ale, ¿para dónde te estás dirigiendo en este momento? Ubícame en el plano. Estamos yendo para 9 de julio nuevamente a los lugares de conflicto para ver si encontramos alguno de los rastrillajes o algún tipo de allanamiento a alguno de los policías que todavía quedaba allanarse respecto a lo que era el círculo íntimo de Maciel. Por eso es que queremos ir moviéndonos, hoy fue una jornada donde nos movimos mucho durante todo el día para ver si podemos, obviamente, encontrar algo en el momento, encontrar algo en vivo acá en la zona que es... El día sí, ¿no? Fue recorrer y encontrar, recorrer y encontrar. Bueno, hay días que por ahí ya sabemos y hay días que hay que hacer este trabajo porque si no, no sabés tampoco qué está sucediendo porque hoy sí están muy herméticos para contarte qué sucede, ¿no? Porque los allanamientos, lo mismo, hicieron allanamientos en simultáneo y hacían un perímetro demasiado grande también para que uno no pudiese llegar. Ale. Hay un grado de hermetismo que termina llamando la atención. Permanentemente en nuestros contactos con vos, vas, venís, vas, venís, con una energía, una vitalidad a la que despliegan vos, Diego, y los colegas de los demás canales, que yo te digo la verdad, yo creo que en 10 días ya no va a quedar metro cuadrado para rastrillar en el pueblo ni en sus alrededores. Porque la verdad, lo han recorrido y lo han rastrillado todos, algunos lugares más de una vez porque la jueza federal desconfía de lo hecho por la etapa de la provincial, pero siento a veces que estamos como un perro dando vuelta en redondo y oliéndonos la cola, ¿no? Perdón que lo diga de esta manera. Sí, es parte de lo que decían también de, haciendo lo mismo recién que comentaba en el piso, tener resultados distintos. Claro, claro. O sea, terminamos ayer a las 3 de la mañana, con Diego terminamos de trabajar, ¿qué hora? Digo, 4 de la mañana, 3 de la mañana, en el allanamiento de la casa de Caillaba. O sea, no, antes de ayer, antes de ayer que estuvieron llegando acá. Sexto allanamiento, ¿no? Nos fuimos para ver si encontraban algo, pero ya, claro, una casa que estuvo contaminadísima y que, bueno, nada, no lo he descubierto en vivo, hemos entrado a ver que no había nadie, que la casa estaba toda abierta, que alguien había ingresado a sacar cosas. Viste, qué sé yo, situaciones en las cuales nos fuimos chocando, la camioneta, cuando le plantaron la sangre, nosotros la llegamos a ver, que la habían empujado. O sea, fíjate, le está contando Ale, y tiene razón, porque armaron un operativo accidente y tenían que justificar, y sobre todo para hacer perder tiempo, porque acá lo que buscan es ganar tiempo para disponer del producto, como le llaman a la gente de la red de tratas. Me acaban de aclarar algo, la fuente que trabaja, investiga organizaciones de trata, es que lo que me dice es que lo que pudo haber hecho Benítez es, con la remera que no aparece, taparle la cabeza a Elena e inyectarle la ketamina. Es copolamina, es copolamina. Es copolamina, que es la burundanga, no ketamina. Exactamente. Bueno, a mí me dicen que ketamina también se utiliza para esto. Puede hacer un paro cardíaco muy rápido. Puede hacer un paro cardíaco, bueno. La escopolamina tiene efectos de adormecimiento, de pérdida de memoria, incluso una persona que después, lo utilizan muchos, ¿sabes qué? Las biodas negras. Sí. Y después, la víctima... Era burundanga, ¿no? La burundanga, comúnmente llamada burundanga. Se encuentra también en la naturaleza, se encuentra en su formato químico para ser aplicado. Y en efecto, la víctima cuando despierta también tiene periodos de no recuerdo, de no tener claro y poder reconstruir lo que le pasó. No es esto el caso de un chico que lo sometes rápidamente y ya después no te presenta a la lucha que te puede presentar un adulto. Daniel Agra recién nos estaba dando información. Los números duros de las denuncias y de la búsqueda de personas en la Argentina son impactantes. Repetímelo, por favor, Daniel. 21.894 búsquedas activas ahora, en este momento, de los cuales el 50% son menores de 17 años. Y recordemos que el tráfico... Pero entonces el caso Lohan no es un caso aislado. Claramente que no. Esto lo viene diciendo Ale desde que llegó allá, ¿no? Esto es mucho más grave de lo que parece. La trata y el tráfico humano mueven hoy 32.000, al menos, ¿eh? 32.000 millones de dólares y tienen cautivo a 50 millones de personas. Pablo, en unos minutos, invitamos, puesto que dice Daniel Adler, invitamos a que la gente se quede y vamos a compartir un testimonio. Pero no un testimonio, va a venir a darle en primera persona a alguien que ratifica esto. Que no es un fenómeno nuevo, que adquiere distintos formatos, a veces con excusas más altruistas, darle un destino mejor a un chico que nace en una situación de vulnerabilidad, pero con plata de por medio y con pérdida de identidad. Va a venir y lo va a contar acá en primera persona. Alguien que va a decir, yo fui Lohan. Bien, Ale, decime ahora dónde estás. Entiendo que el 9 de julio, recorriendo la zona en busca de más rastrillajes, más policías, ¿qué es lo que están haciendo? Sí. Ahora pasando por la casa de la familia, que bueno, están las asistentes sociales que acompañan a la mamá. Sí. En un ratito va a llegar el chequeo cotidiano médico todos los días. Una casa donde en este momento está todo bastante tranquilo, a la espera de alguna novedad. Una María que hoy fue a los rastrillajes a que le den alguna respuesta, a que le cuenten algo y bueno, no encontró respuesta. Pobre mujer, Ale, ¿no? Vos estuviste hablando con ella. Es desesperante la situación. No, no. Perdón, ¿eh? Sí. Perdón que me salió. Hay una llamada, chicos, justo en vivo. No, no hay problema. No, no, no hay por ahí nada. Bueno, nosotros tenemos... ¿Vos tenés algo por ahí? La mirada de una madre de una víctima mientras habla con su fuente, Ale, habla tranquilo y cual cosa no se llama. Pero te tenemos siempre en imagen y convocanos cuando cortes la llamada. Vos sabés que Maciel, en su primera declaración indagatoria, siembra sospechas. Siembra sospechas sobre el padre y sobre la madre. Dice, primero, como que la propia Catalina lo apuntó al padre. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero son elementos distractores. Bueno, también. Yo te digo que incluso porque nosotros los preservamos, por una cuestión humana, porque somos empáticos con el sufrimiento de esta gente, pero por ahí en algún momento la investigación, y no sé ahora, también los tuvo por ahí en el ojo y apuntados. El comisario dice, Catalina me dice que desconfía de todos los que estuvieran en ese almuerzo, sobre todo de José, del papá. Él lo describe otra vez, casi como si se hubiera puesto de acuerdo con la udolina, a José, el papá del chiquito, lo describe como que estaba alcoholizado, que tenía aliento etílico, y que le extrañó la actitud de no estar buscándolo. Ya vio que había mucha gente desplegada buscándolo. Dice, ¿y usted no lo busca a su hijo? Sí, sí, ahí estoy yendo para allá. Medio como que lo censura o lo reta al respecto. Y cuando la describe a María, que no estuvo en el almuerzo, que nada tuvo que ver, que vino cuando se enteró que esos chiquitos se habían perdido o lo habían extraído de ese lugar, y ella siempre fue la primera que dijo, mi hijo no se perdió, a mi hijo se lo llevaron, cuando no lo decía nadie. Pero también, dice, bueno, se me largó a llorar, bueno, la consolé un poco y ahí la dejé. O sea que el comisario y algunos también en algún momento le han apuntado a la familia. Sí, estaba, quiero, chicos, les digo por acá, preparemos el audio de Pérez, en donde dice que estamos hasta las manos, porque Pérez también es un elemento interesante analizar por Adler, por Adler, porque permanentemente pone elementos sobre la mesa, que entiendo yo, obedece a las maniobras distractivas que está diciendo Adler, está realizando también el comisario Maciel. Pablo, 30 segundos antes de que veamos ese material exclusivo, lo analicemos con Adler y con el doctor Gallego, y en algo más también siembra dudas Maciel sobre la familia. Porque cuando él nos cuenta este episodio de Benítez, extrañamente arriba de una caja de una camioneta, hacia dónde habrán ido, hacia dónde habrán sido esos movimientos, después de que el hombre ya se desembarazó de su remera, por ejemplo, también dice, ¿de quién era la camioneta? Y por lo que pude averiguar era de un tío Noguera, un tío de la familia. Entonces, ojo, que ahí también vuelve sobre el círculo de la familia. O sea, otra vez el foco en la familia y sacando de foco... Concretamente habla de Miguel Noguera. Sacando de foco a Pérez y a Caillaba en principio, aunque se despega también porque él dice, yo sospeché porque me trajeron la camioneta, me dijeron que la camioneta porque quizá me podían plantar. Y fíjate vos cómo se anticipaba absolutamente a todo lo que iba a pasar el ex agente de contrainteligencia de la Armada, Carlos Pérez, ex chofer de Alfredo Astiz, en 1995-1996. El dueño de una empresa de seguridad, Seguridad 77, que hacía las veces de doble comando o de doble trabajo en la zona de Patio Burrich, donde aparentemente manejaban la prostitución. A ver, escuchá lo que decía Carlos Pérez, el hombre que de pronto enamorado llegó a Corrientes. Dale. Sí, era cada 9 de julio y nosotros estábamos en el almuerzo ahí que se perdió. Así que estamos en la milonga también, porque estuvimos ahí cuando se perdió. Al día siguiente nos fuimos a Corrientes, a Resistencia. Así que bueno, ya hemos declarado con Mani los dos. Pero bueno, sí, esto sigue escalando y no aparece el cadáver o lo que sea, o en el anito vivo, ojalá, Dios quiera. Y si se hace más fuerte la hipótesis del secuestro, es por ahora que nosotros tengamos que entregar la camioneta para ser peritada a la casa, ir a declarar, a ampliar, pues ya declaramos los dos. Así que bueno, esperemos que te aparezcan, nenito. Yo estuve con él, estuvimos hablando, todos. Compartimos el almuerzo. Así que estamos hasta las manos. Un abrazo. Bueno, ahí reconoce, Carlos Pérez, estamos hasta las manos y tiene mucha razón, ¿no? Sí. Abre el paraguas permanentemente, Carlos Pérez. No, bueno, en materia criminal, del 100% de la comunicación, el 55% es gesticular, corporal, las microexpresiones del rostro. El 38% son las características de la voz, que es justamente lo que estábamos percibiendo ahí. Pero qué impresión, ¿eh? El 7% es el aspecto digital. Por más que sea del uso coloquial, Adler o Gallego, ¿qué es presión? Estamos hasta las manos. ¿Quién dice estamos hasta las manos? Nada más que por haber compartido un almuerzo donde el chico desapareció. Pero dice, estamos hasta las manos. Tal vez un culpable. Y la impunidad y la subversión de autoridades, ¿no? Es decir, este hombre, que evidentemente no era un jubilado que por amor apareció ahí, Cailaba, que es la que decide cuándo y cómo se hace la denuncia, el tiempo que se pierde un crimen que era muy fácil de esclarecer. Estamos hablando de una persona que se va con un niño con una remera puesta, vuelve sin la remera, había una moto que tampoco nadie registró. O sea, esto era... Nadie llamó el 911, por ejemplo. Yo le pregunté al intendente un día, ¿funciona el 911 ahí? Porque por ahí creemos que es algo muy de ámbito. Bueno, no sé, sí, tenemos el 911. No llamó la policía. Nadie llamó el 911. Viste, es una cosa que vos decís, pero ¿cómo se puede haber manejado así siendo una funcionaria municipal? Pará, sin sacar sospechas sobre Maciel, Ale, sin sacar la sospecha, la propia Lauderina le dice que no llamaron a la policía porque no tenían señal y sin embargo estaban hablando entre ellos. Entonces la que dispuso, entre comillas, de la alerta Sofía fue Cailava cuando ya tuvieron tiempo para retirarme. Sí, decime, dale, dale. Si leemos, si leemos en la acusación y en la investigación, está puesto que hablan nueve minutos Laudelina con Benítez y hablan diecinueve. O sea, hay muchos errores en la causa. Sí, no sabemos si el error es el uno, el uno de más o el uno de menos. No sabemos eso, la verdad. Esa duda la teníamos nosotros. ¿Cómo se hablaron mucho tiempo? Sí. ¿Cómo puede estar mal en la acusación que Pérez y Caillava se fueron antes que desaparezca el niño? Tal cual, eso es raro. ¿Cómo mezcla la conservadora que apareció en Chaco con una conservadora tipo bolso que tenían en el almuerzo? Bueno, hay muchas cosas en la acusación que llaman poderosamente la atención. Son bastante complejas. Hay cosas que no pueden suceder. Son todas maniobras de distracción. No se puede equivocar. Pará, pará. Son todas maniobras de distracción que incluso termina cayendo la justicia. No sabemos si cae como cómplice o por inoperancia. Un detalle. Con Bobby, analizamos esto que decía Ale, tal cual. Igual tiene un grado de culpa. La pericia del teléfono, perdóname, del teléfono de Catalina. Está corrida tres horas. Claro. Pero además, cuando los teléfonos... ¿Cuánto no se secuestraron? ¿Qué sabemos si Pérez tenía otro teléfono, por ejemplo? Si tardaron lo que quisieron. Pero con todo el tiempo que estuvieron. Y ellos manejaron la investigación. No encuentran a la conservadora y nadie se lo pregunta. Y a mí me dicen, la conservadora metieron la guita. Y si después de 41 días, en vez de agatoria, son relatos libres, donde ni se indaga sobre los hechos y cada quien viene con un cuento nuevo, y entonces van por la nueva pista, van por otra, van por otra, y nunca hay un camino concreto hacia Loan, ¿no? Claro. Lo que hay que preguntarse siempre es, ¿a quién beneficia estas maniobras distractivas y este tiempo que va a pasar? Claramente, a la impunidad absoluta. A la impunidad de todos. Y antes vos, Pablo, decías, la justicia de alguna forma omitió, ya sea por acción o por omisión, la justicia tiene una deuda con los argentinos. Al igual que el servicio de inteligencia, que por suerte ahora se está cambiando. Está modificando. Está modificando. Que tiene la oportunidad histórica de modernizarse, de actualizarse, y de poner las manos en la masa y empezar a resolver casos que, relativamente, en esta puntual ocasión, debería ser mucho más simple, porque los ocho imputados están capturados. O sea, en la jerga se dice punto caramelo. Simplemente hay que hacerlos quebrar. Hablar no van a hablar, eso es claro. Y están absolutamente coochados. Después de 990 horas, saben perfectamente qué decir, el aspecto digital. Pero no saben cómo decirlo. Y esa es la oportunidad.